5. Bertín Osborne presentó pruebas de que Fabiola Martínez estaba embarazada. Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira el día que cumple 69 años por la última información que ha salido a la luz. 6. Bertín Osborne ha llegado a los 69 años rodeado de polémicas, y es que el artista sigue en el punto de mira por culpa de escándalos que salpican también a su ex, Fabiola Martínez. A pesar de que Obsborne parecía llevar una vida de lo más tranquila y siempre ha procurado alejarse de los escándalos, este último año no ha ganado para disgustos. 7. Todo comenzaba después de que el embarazo de una de sus supuestas amigas, Gabriela Guillén, saliese a la luz. Lo que daba pie a un acoso mediático sin precedentes que afectaba tanto a Bertín como todos a su alrededor. 8. Y una de las que se llevaba la peor parte resultaba ser Fabiola Martínez, que no daba crédito a todas las noticias que saltaban al respecto. 9. Sobre todo, porque Gabriela resultaba no ser la única, sino que el nombre de otras supuestas amantes han salido a la luz estos últimos meses. 10. De hecho, justo el día de su cumpleaños, Bertín Osborne vuelve a ser noticia porque podría haberse puesto en contacto con una de estas amigas especiales, Encarna. 11. Con ella, Bertín podría haber tenido una relación muy estrecha justo durante su matrimonio con Fabiola Martínez. 11. Yo ya tengo otro bombazo. Bertín Osborne ha llamado y se ha puesto en contacto con Encarna, la cantante. 11. Ella ha recibido una llamada, sacaba a relucir a Mor Romeira en Europa Press. 12. No sé debería de contarlo ella, pero me pareció fuerte, ha señalado. 13. Si ha pasado lo que ha pasado y tú la llamas, no sé algo no me cuadra. 14. Espero que Encarna lo cuente y si no que me dé permiso y lo cuento yo, advertí a la colaboradora de Telecinco. 15. Y, del mismo modo, Romeira sostiene que en un primer momento se creyó la versión de Gabriela. 16. Sentí empatía con ella, incluso su historia es muy parecida a la de Chabeli, asegura. 17. Sin embargo, la reacción que ha mostrado Gabriela Guillén ante todo este asunto no le ha gustado nada. 17. Y, mientras tanto, Fabiola Martínez ha tomado la decisión de alejarse por completo. 18. La modelo se niega por completo a comentar nada relacionado con su ex marido y vive centrada en su trabajo y en sus hijos. 18. 18. La primera cosa es que en ese asunto no le ha gustado